Profesor, ¿cómo ven el compromiso de este miércoles frente a Alianza? El equipo de Costa Rica llega invicto con cuatro puntos, uno más que Alianza, en este certamen. La verdad que, como le he dicho a tu colega, tanto en Honduras como en Guatemala, es una copa donde están los equipos más importantes de cada país. Entonces, realmente, como todos los partidos, esperamos un partido difícil, como lo hemos hecho en los últimos dos. Se define también el último partido que define la calificación. Entonces, realmente, seguramente el miércoles en la noche vamos a esperar un rival que va a salir a todo. Y bueno, nosotros también, para poder conseguir el pase a la siguiente ronda. Así que bueno, trataremos de plantear un buen partido y después saca un buen resultado. ¿Qué referencias tiene de Alianza, profesor, de manera preliminar? Lo hemos observado nada más en la parte de los partidos que ha jugado contra Municipal y Real España. Sacando un poco de conclusión, más o menos el armado que tiene Alianza. Pero bueno, también nosotros nos enfocamos mucho en lo que hacemos nosotros. En un alto porcentaje, siempre respetando al rival, sin desmerecer a nadie. Pero enfocar en qué vamos a hacer nosotros. Jugar a los tres partidos de visita, profesor, en este certamen. A diferencia de Alianza, ¿qué van a jugar los tres en casa? Sí, la verdad que lo hemos hecho en principio. Estamos jugando tres partidos visitantes en tres países diferentes, con viajes. Entonces, bueno, hemos rotado mucho el equipo para estos partidos. Porque también estamos enfocados en lo que es el inicio de nuestra liga, que es el 21. Entonces, pero bueno, realmente tenemos un equipo muy competitivo internamente. Lo han hecho muy bien toda la gente que ha participado. Entonces, bueno, seguiremos por esa vía. Y bueno, trataremos de desarrollar un buen partido.